¿Qué es la prevención de COVID-19? El tener mucho cuidado con la gente que llega a nuestro domicilio cuando salimos de él o cuando regresamos, pero a manera personal y de acuerdo a una reciente publicación que hice, yo me atrevería a recomendar que la gente utilice una solución salina, ionizada, neutra, en forma de spray en las narinas, porque de esa manera no solamente se lubrica, sino que además esta solución salina es viricida y también bactericida. Y el estudio precisamente del que les hablo es porque estudiamos a unos escolares asmáticos que tenían mal control por cuadros infecciosos frecuentes y hacían cuadros febriles y no mejoraban sus valores de función respiratoria medida con el flujo respiratorio. Entonces, les pusimos esta solución de cuatro a seis veces al día y ¡oh, maravilloso! Inmediatamente dejaron de tener infecciones y por sus acciones que se han comprobado que son viracidas, es muy posible que puedan actuar en este virus de manera preventiva, sobre todo para todas aquellas personas que tienen rinitis, ya que la rinitis es el padecimiento más frecuente a nivel mundial, muchísima gente lo padece, incluso de manera crónica y ni siquiera le presta atención y esa puede ser una de las causas de contagio. Muchas gracias y hasta pronto.